Es que lo tiré wey, te paro el ultimo Ahí está, ahí está, ahí está, uno, dos Tres Merda wey Y un tiro me lo dan a fuera cabrón Atrás, atrás, atrás Atrás de nosotros? Sí wey, acá era Este, este Tiro por otro equipo 95 wey, tres de la casa wey Es otro equipo que está dando un tiro ya Son dos Ya lo vi, ya lo vi Lo voy a tirar de res a los de la casa wey Me están disparando a mí wey ya Bajen acá a las casas wey, porque estamos rodeados Tiro por otro equipo Me dieron macizo wey Por pasado wey Hay conchi, viene un carro arriba 255 wey Arriba de ti wey 240, se va moviendo un carro wey Ahí va la C95 wey Ahí va la C95 wey Ahí donde estábamos parados ahorita Estaban disparando Mira, 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 mira Todo mundo cabrón, porque este es un carro macizo Ey, ahí estás regalado Paco Te van a matar de acá, de la derecha wey Aquí está un vato aquí pegado al ala del avión wey Aquí donde estoy yo, venía bajando wey Por aquí tiene que estar Oh, qué buen lugar me encontré Aquí tengo raza acá yo Qué buen lugar me encontré por campear Vénganse acá wey, a entrar al avión wey Aquí a Toyota chingo wey, no nos pueden ver Cabrón wey No, no hay nada 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 Bueno Paje a uno Y el otro Paje a dos wey Paje a dos wey Acá wey Haga un paro wey Ah, me están chingando bien peo wey Silio Y el otro ¿Dónde están wey? Arriba Están abajo de mí wey Ahí no tengo oscura wey Deja mejor un chingo Chinguen a su mare Otra al verga Se va moviendo el otro carro wey Ah, está en una buena posición wey Arre Aquí se bajaron la Ah, ya valió verga Aquí viene otro lugar Y acá tengo tres cabrones acá Manta wey, por allá afuera wey Arre, arre, arre Que se arma la placera Chinguen a su puta madre Me están tirando de arriba wey Disparale, wey Son los que tengo acá yo wey Estoy jugando a ver si puedo entrar a la cobertura No puedo entrar a la cobertura Puta madre Está aquí en corto wey No lo miro Ay, no lo miro Ay, aquí está en corto wey No lo miro wey Ah, que mierda me desbarato wey Piso cagada wey Chiquiado Es que está ahí afuera a la izquierda wey De su perra madre ¿Dónde está el vato que te mató wey? No sé, ni lo vi el wey No me descargo A ver, me están chingando acá atrás No se salgan de las casas wey Porque estamos preparados Oh mames Está ahí adentro Vale Este perro no quiere atir wey Del puto guinche Te lo trae y... Me ha peado un oro, el hijo de... Me ha peado y wey Perdón Eso no lo puedo bajar hasta aquí ¿Qué era? Te digo, güey, no hacer un puto tiro, no mames ¿Dónde está, güey, el vato, güey? En las casas de ladrillo, güey, de cemento Atrás, atrás Allá, para allá Ah, ya lo vi Allá, en ese Ahí está, en el segundo piso Son dos Está dentro de ese güey, ¿eh? Puedes echarle una granada allá arriba Ya lo maté, güey Le están tirando de arriba, ¿no? Ah, sí, güey No te asomes a las alastanas, güey ¿Pero cómo? O sea, neta De arriba, arriba, allá es del cerro Sí, se te pueden ver, güey, con las alastanas Sí, man Ah, madre del puto chale, ya, bolada Tengo otra y chale con la ue Gracias. ¿Por qué no traen una empuñadora hoy? ¿No nos van a dejar salir igual la zona? Sí, amor. Tengo ocho granadas, siete granadas, güey. No, no traigo. Ahí está uno, ¿ya lo viste? No, güey, a la verga. Ahí está uno, güey, a la verga. Se pueden, tres, cabrón, a la verga. Se muere, güey. No mames. No me paso de ver, güey. No me paso de ver, güey. No me paso de ver, güey. Sí. No me paso de ver. 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 Pues no hay mucho tiempo y. Sí. No me paso de ver más en la prueba para que ver dos, ¿Qué? Así es, güey. Sí. 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 Me lleve a dos caminos tan siquiera No, nada, me siento orgulloso de mi No, y eso, se hubiera bajado de un carro Primera vez que les tiro sin la... ¿Cómo se dice? De la cintura Si jala eh, cuando está muy servido Bajear los dos güeyes de la cintura Así de cagada pues De cajeta Eh no, nos apunté y nomás la hice así Para la derecha y para la izquierda La barredora Te da 40 balas Vimos que no la tiré dos a cada cabrón La p*** es veril, güey Ah, eso está buena, yo lo corto si te detrás No, yo lo corto si te detrás No, no, no Gracias. Entonces el de la casa ese que nos mató a Arellano y a mí, o al otro y a mí, ¿estabas solo o eran dos? No sé, yo no miré, güey. No sé, yo no me guíe. No sé. Sí. Ahí está. Nada, no, 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 no. Nada, no, 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 no. Nada, nada, no, 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 no. Está a la derecha. Y enfrente va. Van 2 equipos. Son 3 ya. Cómo 3 equipos van para 마jadar. Dejte igual que contigo, defiéndeme. Ya que va a caer aquí. Arde, no, vienen cayendo por todos putos lados, vamos con el residente, güey, no, pinche, el residente le valió pito, dice que él se la peló. No, aquí es que... Sí, ya. Ah, cayendo como ocho cabrones, güey, por todo lo que vi, güey. Ya agarro un arma, güey, si querés tener una mujer pa' allá en casa, güey. Ya agarrearme, güey. Ah, bien verguiada, pero... No te déjame, no sé toda la pinche, qué va a hacer aquí. ¿Qué se mamo, güey? En este pinche hangar no hay ni una puta arma. Ah, güey, con el residente, güey, por acá, güey. Ya cruzé la caída. Sí, vale, jugaré, güey, para allá, güey, no hay una besta. Mira por dos, chingado. ¿Cayó gente aquí contigo, residente, aquí? Según yo, no. No. ¿De la derecha sí cayó arrasado? Sí. Para allá, ahora sí, güey, sí, güey, armado. Yo no. No, mami, no puede ser posible, cabrón. Sí, güey, aquí tengo un genio. Salgo de 800, sí. Sí, la mierda, güey. Vamos, güey. Qué su madre. ¿Dónde están, güey? Ahí está, no estoy tú, güey. Vamos a la caída. Quizás la... ... ... ... Ah, acá. Ahí atrás del busco. Está metiando en esos, güey. ¡La puta madre, güey! Se da corro para allá, güey. Está acá el abrón. ¿Un chalete no han visto? No, tampoco traigo yo, güey. De una mira por tres, para quien le quiera, güey. Están calientes, se lo pasan. Mira, güey, ahí están todavía los putos, güey. ¿Ando todavía? Sí, ahí están. ¿Están por tres? ¿Están por dos acá ahí arriba, güey? Mira, dentro de... Pásame la mira. ¿En la casa verde? Está ahí encima, más o menos, güey. Está moviado, güey. Estoy para allá con la mira, güey. Cali, para acá. Para que me pases. Es que estoy arriba del tercero. Aquí los puedo agarrar a un piso. A ver, ¿dámela? Ya, puchale el rojo, no, no. ¿Te agarraste? Sí, güey, ya. Ya tiró la granada, como... Ah, ya lo miré, ya lo miré. Ya, güey. ¿Tienen por allá? Por el mismo abajo. Sí. Ah, se están topando, güey. Vamos a caerle. Ah, chingazo de madre. Me mató en el viento, güey. Neta. Aquí está atrás de la barda, güey. Enfrente de mí, güey. No me metes. Te arregó, te arregó. Que puta madre, pues. Por allá reciente, güey. Me maté una puta granada, hijo de su puta madre. A la verga, no mames, me pegó esos dergazos en el aire Una granada güey, ahí se corre Se mueve ya güey Granada, granada, no hay que ver No Chingaderos, me la regresó la que le metí Chingado Chingaderos 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 Mientan una papa a lomo Ya van por ti güey, todos Si, mira De vuelta A la izquierda A la izquierda A la izquierda Venga, suma Jeje De vuelta A la izquierda De vuelta Venga Cada De vuelta Va Eh wey, ahi la veamos wey, yo la voy a caer Vale Sale wey, sale coche Todos los miramos cabrones Ay wey, déjame hacer agua de aquí Sale wey I will Cochi, Resi, que tal están? Paco, haría tiempo sin saber de ti Cochi Resi, que tal están? Pecos datos, a nivel deぎtun Cada vez más que la gente se ha llevado a la caja Te tal están? Te tal están? Me hagan una cuenta de que me estaba llevando a la caja Y si? Deja que voy a llevar a la caja Bueno, la que pasa es que la radio Hey, ya está Yo creo que la radio Y soy un coche No, lo tengo que decir No, no, es que la radio Si, ya lo veo. Ya lo descubrí el wey. Dos semanas sin jugar. Eh, ni quiera Dios. Ya me muero. Vamos. Ay Dios mío. Ahora vamos a... Tierra Bronca, Alazar... No. Acá podemos empezar por armar. Tenía un rato de estar... conectado. Y nadie me manda solicitud para jugar. Pero solo me invitan y acá el miento. Jejeje. Así pasa. Si. No entiendo como a ese wey que le tiré hace rato cuando lo descargo. Y si se descargue la panza no se murió. Ah wey, la madre. Fin. Ah, Tracy. No viene nadie a ver. Tracy, fíjate que le escribí a los de... a los de Poo. Para ver si... Para ver si lo de la... Lo de la región. Me lo podían ayudar con eso. Y me dijeron que no se fue. ¿O no? No, no se puede. Dijeron que tal vez en futu... Iban a tomar en cuenta, tal vez en futuras actualizaciones... Iban a pasar mucho tiempo para ver si... En futuras actualizaciones luego... Arreglaban eso. Escucha un auto. Si, para ese pedo necesitas cambiar el proxy. Haciendo a su madre. Necesitas tener un proxy válido para poder cambiar de región. Ay, 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 ay. Cambiar la IP. ¿Te dispara? Si. No, yo disparé. Cayó alguien así. Si, yo disparé. No, me encontré la maldición. ¿Neta? Si. Alguien gusta, tío, un Mini-14. Eh, yo sé. Ok, ya lo puedo. Aquí hay un Mini-14 y una... Aquí lo marco, coche. Queda con balance. 70 rondas. Ok. No, pero... Reci, fíjate que antes... Se podía cambiar de región sin necesidad de... De... Y les pregunté sobre si... Si podías cambiar de región... Sin utilizar el... El límite de tiempo. Y también me dijeron que eso... Iban a... A ver si lo arreglaban. Aquí hay dos SCAR. Si alguien gusta de una. Aquí hay munición de 7 también. Sí. Oye. 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 Te voy a decir... Si. Reci, quieres una... Yo te diré dónde está. Está como por esto de aquí, ve. Ahí donde pongo. Reci, ¿quieres una Berely? Si güey, porque ya el puto SCAR no mata, güey. Ni el SCAR ni el M4, yo los agarro y no matan. Si, la verdad yo me siento que no matan Si, vente, aquí hay dos Creo que les dejé sin balas para pasar de arriba ¿Te necesitas un amplio? ¿Alguien necesita un amplio? Ya bueno, no tengo nada Ok, aquí te dejo un amplio Te dejo sin balas Una de derechas Te voy a marcar la troca Si, si No espero Hay mucha munición de 5 aquí Recogieron las SCAR que les dije Aquí hay otra, hay un M4 Y 90 rondas Le dejaste las balas Ah, ahí está a la izquierda, tiene que estar a tu izquierda Pero me encontré la Beryl en una mochila Ok, ya la vi Ah, me duele la pierna Uff, ha quedado muy largo Ojalá en las futuras actualizaciones arreglen eso No me gustó la otra ¿Encontraste la otra munición del 5, coche? Si Si, están arriba unas cajas ¿Dónde estaba la M4? Mmm, no Estaban dos SCAR juntas No, pero hay otras aquí adentro de esta, mira Mira, de aquí Dónde estaba Creo que en este edificio Yo la recogí Yo la recogí güey, una... Ah, si, donde saliste es tu No la recogí güey Recogiste la Beryl y no la recogiste Si Este, yo estoy más o menos de loot Voy a sacar bebidas güey, para repartir Ok No calotean, ahí si me pueden agarrar algunas balas del 7 güey Ok Ok, yo voy a ver si encuentro más porque solo ando... Tengo... 40 cargador... Aquí encontré otra Tengo... Dale, dióte Tengo... Bocacha, compensador y... Cargador empleado de DMR Todo de DMR Va, que va Oye, cuando compartes el loot, que rápido encuentras las balas que necesitas Ando... Si, no es broma Si, no es broma Te marco aquí, resi, otras 100 balas Vale Dale Bueno, son... Son más Son 113, creo Como todo Dale, dispara y puedes escapar No tienes que escapar Desparo No 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 Yo le logré dar pero no lo otro Explotó wey, ahí como explotó Como que chocó En vehículo Seguramente murió el wey El de la moto, yo pienso que fue el de la moto Vamos a ir a checar hoy Posiblemente, porque iba demasiado rápido ¿Encontraste las balas ahí? El 7 Ah, no, ando sacando bebidas wey todavía Ok, pero ahí te quedan wey Intentaré no marcar nada más para que te quede Porque ya tengo marcada la troca wey No es peor Vale, vale 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 Me llamo Nueve bebidas No, diez bebidas y tres Tres amargas No llevo ni una mira a verla Mira que hay una moto, iré a ver si fue el de la moto que me mató No creo que no fue el de la moto, Ray Creo que no fue el de la moto, Ray ¿Está quedando todavía el de la moto? ¿A que ja no todo bien, el de la moto? No se fue pero tenía que ver si... Obo este que posiblemente si porque... Pasamos a ver Ya Yo Si, fíjate que es 5 allí Ando un cariño Ok Ah, me acabaron las bebedas a la maquina Ya empezaron con la canción 13 bebedas y 3 maquina Si, miran balas del 100 como me dicen en el cupo Yo traigo Ahorita te paso algunas Yo ya no las voy a ocupar Aquí hay algo como que paso alguien en moto No encuentro la moto, está allá Las balas están en el primer piso o en el segundo piso? Si, en el primer piso, están en la parte de AKM Ajá, ahí los dejé yo, ahí estaban Acá también hay Aquí están en el AKM, bueno, bueno ¿Las encontraste después? Lo rompiste tú, ¿verdad Kochi? Si, yo lo rompé Si, yo lo rompé Mira, te dejo las balas del... El 5 La pura AKM, güey No tiene balas Es donde está como una mesa de billar ¿Dónde están las balas? Ah... Está echando la casa equivocada En una casita pequeña estaban Kochi Muy lejos ¿Dónde están las balas del 7, Kochi? Oye, es un edificio anaranjado de un solo piso Ah, ¿con una qué? ¿SKS? Ah, SKS... Ah, no, pues ya no recuerdo No sé si había una Ok... Está en la marca, ahí... Es un solo piso No, no, no de dos pisos Sí, sí Solo un nivel Ahí sí tienen una... Mira el punto rojo de sobra No, más bien andamos frente a uno para... ¡Vamos para el auto! Una mira del 4 A ver... Voy a pujarlo Ah, tienes una de los... Los 4... ¿La tomarán ustedes? Eh, sí Yo no... Ok... La por 3, ¿qué le hiciste, Kochi? ¿Lo tienes aún? Ajá... Al 3, ¿qué traigo yo? Hay que mover los del 7... Como... 100 ¿Cómo andas de balas del 7 tú, René? Ahí ando bien... Ya traigo como 200 Perfecto Reportamos 50, pero... Yo ando 248 ¿O necesitas más? No, no, no... Dejame... Eh... ¿Quién pasa? ¿Quién se va conmigo? Yo te... Llévatelo por... Eh... Ok... Aquí ando está... Ya lo voy a tirar... De 2 en 2 bebidas Bebidas... Sí, bebidas sí necesito A ver... Kochi... Ve, Resi... Aquí hay... Dejé 2 en cada montoncito, va... Aquí hay balas, Kochi del 7... Recogela... No, el 7 no ocupó el 5... No, el 7 no ocupó el 5... No, el 7 no ocupó el 5... Resi, sí... Vale, vamos... Al Resi... Paco, vete con... Con... El Resi... Tienen vendas... Bueno... No, yo no tengo nada, wey... Ni un kit, nada, wey... Ten... Yo ando 2 kit... Resi, ten... Toma 1... No, igual yo tenía 2... Eh... No mames... Vamos entrando a zona... Tengo una siesta, pocažee... Un gran teléfono Ah mamá te arcasio agarras la carretera a la derecha, va Cuera... Se va, tío. Esta es la arterra en el que vas a morir. ¿Te va a curar? Sí, ya no lo he curado. Hay un carro abajo. Tiene un auto. Agarra esa carretera con el medio del carro. No, creo que mejor la... No, no, ese güey va al revés del otro carro. Sí. Seguro va a traer las compas. Sí. ¿Quieres que caemos acá? Deja, déjame cubrir. Me voy a curar. Sí. Sí. Seguro que nos peguen un disparo. Sí. Se le laguea el juego, güey. ¿Se le laguea a ustedes? No, ya no. Me acuerdo, güey. Está lagueado. Sí. Tengo mil tantos aquí. Como hombre. A ver, párate, ¿por qué te voy a curar? No. Ya. No. 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 No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Gracias! ¿Qué le haces? ¿Tienes que se la hacen? ¿Te tiran la gente? ¿De que llegue a coches? Si, si we... Te adoro la sangre Puta madre, no hay ni... ¿Qué hay de aquí, cabrón? ¡Mamame! Ese puto lo mató con una escopeta. ¡Mamame! 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 ... Las escoperas. El guine es considerado... Ay, burro. Hijo de puta. Parlo muy grande. No mames. Bueno, vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nadie va a permitirme? Yo no. Les voy a ver si me te olvido. Espero que el coche está conectado. ¿Será que se fue con alguien más? ¿Quién sabe? Vamos a anotarlo a ver si fue que se salió. No, vamos a anotarlo. La coche... El Arellana se ha anotado. Vamos a ver quién es más. Que co... Lucas... Vea, a ti te voy a invitar más. Sí. Ok. Nadie más. Un poco... Un poco... un poco raro... Un poco raro. Para saber si bien. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco raro. ¿Dime? ¿Dime? Yo creo que el coche se enojó y que la mato se va a hacer a la verga. Yo creo que el coche se enojó y que el coche se enojó y que la mato se enojó y que la mato se enojó. ¿Dijo eso? Si. Y luego si me he llegado a imputar así que... No, pues siempre es por mi man que es... No, es que a ese güey se nos dejaron caer más chingo y a rodearnos. Bueno, para lo menos vengué la muerte de aquel güey hijo que lo mató. ¿Si mataste a uno? Si güey. Lo que estaba dentro de la caja. Ok. Ya no maté a ninguno. Tenía una escopeta de la de dos tiros. Pues por si soy malo. Con la escopeta. Putada. ¿Qué decía del coche? Se resintió. Yo creo que se enojó el... Yo tanto no sé. A lo mejor no. Ah, ok. Hay que ver. Puta madre que se va. Je, je. Votar esto. Esto lo vamos a dejar. No vaya yo. En la córreca. Ah, quédate. Este otro ruedo... En el lado. En el lado, en el lado, en el lado. No sé ni siquiera que se vea esta. No sé siquiera que se vea esta. No sé ni siquiera. Se ve una mochila por dos, se los encargo Acá hay un carro ¿Me lo puedes dar? Te quedaste ahí estático Ronin, que pedo Ay ay, es que no me cabe nada más, pinche mochila que traigo Tiene una por cuatro, una mira por cuatro, ¿alguien la quiere? No, yo estoy bien, tengo una por cuatro Tiene una por rojo, alguien sirve Yo ando una, dejo un mini catorce si alguien quiera ¿Pero los marco? No, yo estoy bien, tengo la pincaz Ok, voy a ir a ver Yo ando ni chaleco, vamos a estar sacando de aquí abajo, mira Uy, hay puertas abiertas Tiene una puerta abierta Sí, acá se están dando tiros Hay güey, está acá No se muere, sí ¿A dónde están? ¿Tienes otro, Paco? Allá en la piedra Ahí viene, ahí viene otro Atrás No, vienen todos unos squadways Vamos a cruzar la carretera para atrás, saltamos Vienen un squadway completo, vamos a agarrar altura Cobertura No te mandes, Ronnie Espíramelo No sé dónde está No, ven Ayúdame, ven Ayúdame, ven Ayúdame, atrás Ayúdame Ayúdame Ayúdame, atrás Vale bien Te va a llegar Te va a llegar, ¿Llego a la piedra? ¿Aquí conmigo? Sí, llegó a la piedra, está enredo No, esta en la otra piedra Son dos Dale, ven, entonces reviva, Paco ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nada, no hay nada Va uno por la derecha, está en la piedra Tiene otro de frente a ustedes Sí, lo ve Uy, aquí abajo están armando buenas las cosas Sí, ahí está en 60 Ya están muertos, ¿no? No, pero hay otro chico En la piedra de enfrente está, chico Resi, ten cuidado Oh, hay más gente, güey Allá en el balcón, en el balcón No sé Tiene una suerte ese tipo Que le he hecho dos disparos No sé No sé No sé No sé No sé Atrás de la troca, güey Troquita azul Qué suerte tiene este hijo de perra Tiene una suerte Tiene una suerte, señor Yo creo que uno de esos tipos anda en mod, chicos Porque A ese de blanco yo creo que anda en mod Yo creo que Yo creo que este tipo de blanco anda en mod, chicos Porque fíjense que Yo también le di un chingo, güey En este tipo No sé si lo tiraron antes de contar Porque yo le pegue Ah, tenemos mucha gente, güey Sí, vámonos No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y recuerdo mucho el diente. No, no, el Romero es de este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Putos árboles... Ah no, que diga Residente... Más bien tú... Yo voy con estas fotos ya antes de quitarme porque si no nos van a matar ¡Chingar! Toma Me iba gastando todo el puto tiempo ¿Qué vamos a hacer con una buena arma? No sé si te hubiera venido ahí Me parece si hubiera escuchado un puente No me está... ...no... ¿no? 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 Allí está por grabar entonces.... ...dame mi calaca ...ahí lo vas a tapar Ruy Ahí lo vas a tapar Ruy Ahí está por grabar, entonces... Dame mi calaca Ahí lo vas a tapar Ruy Vídeo, vídeo Ya que lo vio ahorita Si? Pero estoy bien ciego, wey No lo ves? Estaba al lado de la casa amarilla esa grande Mano izquierda, wey La casa grande esa amarilla que tienes en el led En el fondo me mataron Es casa grande, wey Segunda entrada La que tienes hasta la derecha Esa no es la amarilla Si, no le digo a Ron Es la grande Esta que esta aqui enfrente Esa en la parte de atrás cuando me mataron Es como una división ahi me mataron Andar aca donde anda Paco Y yo lo miré por la parte de Aquí esta tu casa Para atrás de ti Ok, no Vuelo tu? Por donde entro Tiene otro Tira a la paca, tira a la paca Es porque tenia el scope No. 3 Ya no, la chica Tira a la chica Hay gente Se va a salir Tira a la chica Los tiempos Hay gente Se va a salir ¿Te habló mi jefe? ¿Sí, no? ¿Se venía? Ah, me asustaba Pensé que ya se iban ido No, en serio no me ha cargado la textura No me ha cargado 28 daños le hice ese tipo A lo mejor no le cojo todo esto Están muñecos Equipo Ragnar ¡Gracias! 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 ¡Mini! ¡forzame! ¡ sencilla! ¡Gracias! ¡in la صö! ¡Eso! Con 30 de munición. Era un enemigo. Sí, yo vi uno. Solo uno yo vi. Para allá, para... Este. No, este enemigo cayó despuesito de este círculo que está aquí, como en estos edificios de aquí. Esto tiene que estar. No, 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 no. A ver, será algo bueno el puerto, así que hay que tener cuidado. Ahí por donde andas, eh, cayó a Recy. Ah, por eso. Te cargo munición de... De 7 Recy. A ver si... A ver si puedo entrar. Sí, sí. Recomendé 30. ¿Cómo quedamos en esta zona? Acá hay balas de fuego. Creo que no es suficiente. 60, ¿no? Una mera por tres. 60 de cargo ya... No. 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 Te voy a traer una SKS. Eh... La SKS me serviría. Solo que ahí no te daría la... Me... Algo no lo estoy dejando. No mera por tres en poñaduras y todo. Ok. No sé si soy yo, pero me parece que el enemigo anda en mi edificio. O afuera. No entiendo. En el... En tu edificio? Ajá. Creo que anda por fuera. Me parece haber escuchado... Paso. Está abajo en tu edificio. Ya lo vi. ¿Lo viste? Sí. En el piso de abajo. Ok. ¿Lo viste si entró o no entró? No, no. Está adentro. La sala de abajo. La sala de abajo. ¿Lo viste? Tienes. 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 Entendido. Tienes. 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 Tu, tu. Tienes. ¿Tú estás a mano arriba en el techo? Sí, casi en el último piso, me pareció que ya está aquí Cuidado, piso yo ¿Quién piensan las gradas? Yo no Estas putas me has atacado por las gradas Sí, no es No, no estoy Yo lo miré en el piso de abajo ¿En la piso de fuera? Mira, aquí está la máquina La máquina es la otra vez Aquí está la máquina es la refrescoja, ¿no? Nooo Te caíste, güey Sí Quería imitarte Imitar tu hazaña Sí, güey, nunca había mirado esto que fuera posible, güey Esta perrón acá para campear Pero si tiraste por estos hoyos, aquí hay una expendedora de bebida Ando en otro edificio, güey Arriba, allá me verá el enemigo, güey Ah, lo bueno no lo sabe ¿Dónde está? Allá me verá ¿Por qué tiró la bengala? No No Ahí viene entrando Entra a lo que es como un hotel Un hotel, no sé cuál Lo tengo ahí, mira, mira, ahí Déjame te lo marco en el mapa Lo tengo ahí Ahí quiso Vamos a... Por él Péralo ahí, ahí lo ven Ahí está en el segundo piso Entramos Ahí salió Ahí está en la azotea ahora Deja que se pare para el hotel Ah, ya lo vi Ya lo vi Deja que se pare, no le disparen, eh Lo tengo en la mira, güey Lo tengo de tiro para la cabeza Dale 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 Dale, noqueé Mira el cuerpo Lo noqueé con la wing Me parece escuchar un auto Digo Digo, fue... Casi, casi De... Bien así De agente, pero... No, no, no Trabaja en equipo No, ya sé No, ya sé Tú lo... Le diste baje muy... Brutal Y fíjate que lo que le disparé en la cabeza El maldito Fíjate... Fíjate donde... Fíjate donde... Fíjate donde ando gente, güey Ok Una pinche mochila por dos... Ah... Si La mami está bien alta este puto edificio, eh Te puedes matar si te empleo Está chingona, este... Para subir a camping ¿Ando nueve bebidas? ¿Les comparto dos cada uno? Eh... Yo traigo, güey Traigo dos en dos Dos bebidas Dos en la calle Ok Hay una... Ahí donde estaba ese bata, güey A la derecha estaba una troca, güey De granada... Si no hay... Ni de... No hay que andar tampoco Esta es la mochila de dos Ya le traes el cinturón de balas a... Si A la... 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 Ahí hay balas de cinco... ¿Dónde está? A la derecha... A la derecha... A la derecha... Por acá... Por donde... Tú vas a resistar al... Si... La troca... La troca... La troca... Ah, ya miro pero una... Una guagua... Una de esas furgonetas... No... Era una troca... Ah, si hay un buggy... Mmm... Creo que la calle es mejor... Por aquí... Por... Por cruzar por Montenegro... Necesitas raid... Aló... Si... Uy... Vamos a ver al contrario... No me he fijado... ¿Por qué no te llevaste el... El auto de acá? Otra... Me está... Estás seguro... Que me he fijado... A lo mejor... La meta de ver a nadie... Después me llevo yo esta... Va... Vamos... Tengo un... Tengo un cajito aquí... ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡La gaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, me voy a curar, a ver, curate ¿Está bien? Gracias ¿Aquí puedes curarte, aquí de línea? Sí, sí A ver, esto es chido No, 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 no Nos tenemos en esta casa, recién Hay gente Sí, 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 para no hagan tanto desmadre Hay gente aquí, hay gente allá lejos en la colina Pero aquí están adentro de estos cazos Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Agua ¿A qué lado? ¿Derecha o izquierda? Entraron por la derecha Están aquí en el segundo piso Ah, lo ve aquí Está bien aquí Está en el segundo piso Están aquí atrás de la barra de izquierda Mierda, está arriba el hijo de puta Estaban dos ahí Hay otro arriba, Paco, ahí atrás, hay otro arriba Mátalo, mátalo, buena Se va a brincar Viene, hay tres, el otro está arriba Viene a terminarme, Paco Ah, mátalo Y Paco También sí Mátalo, Paco Mátalo, Paco Cómo está acá Cómo está aquí Cómo está aquí Incluso está aquí Ahí está el tatuador ahí. ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué ves? Ahí estaba viendo el directo. ¿De Residente? Sí, mojón. A huevo. Eran cuatro, wey. Yo lo di en la pura... Sí, yo lo di en la pura cabeza a uno. Yo fui persiguiendo a ese wey, pero estaba otro adentro, wey. No paro. A ti te mató Paco de taco, ¿no? Agente. No paro. Non paro chez nunca. No paro. No paro. No paro. No paro uére. Amun suisse, me一 vieste. Sí, no paro. Gracias. Llegas euro, exclusiva jardín. Hola cabrón, nunca había aparecido aquí No, 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 no. No, 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 no. Sí, si viene, venía casi medio avión. No creo que hayan agarrado para el jockey, fue para el podcast. Igual. Se fueron para el podcast creo. Esperamos que sí. No lo había nadie. No lo había nadie, tiene razón. No estuvieron miedo. No, no, no. No, no. ¿Qué putazo? Hace rato también me caí como de casi en el edificio. ¿Qué putazo? Si me era en un AKM que no fue peinme ahí. Ok, ok. Eso es problema porque creo que casi todos usamos AKM. Bueno, pero eso es solo. Y a mi si me gusta el AKM, de hecho. Yo también. Vamos a ver el... Ah, si. Res y... Y yo usamos... Por acá. Sí, por acá. Puro siete, casi. Cuatro. Acabo de ver el apunto. Rojo por aquí, por aquí, por aquí. Un platillo volado. No, no, no. A esta me gusta. También la de... D no sé qué, chingados. De P-28. Ajá. También no me gusta. No. ¿Quién anda... Nadie va a usar munición de 5? No. Es mayor. Ah, mira. Este me encontré mal. ¿Viste OK? Aar, no, mames. Una puta mochila, por favor. Gracias. Un avérril aquí, mira. Se la llevaste tú, Сер? ¿Te la llevaste en las tutas? Ah, contra't been added. La dejé sin balas... Lleva otra vez. Leva otra vez. Voy a tirar un M4 hoy Le voy a poner mejor este cargador amplio al SKS Esto es SKS si... ¿Quieres la M4 o esta toda? Eh, si, eh ¿Con balas o sin balas? Te la dejo con balas, pero quiero una Aquí hay más balas, ¿te las marco? Dale, si Ya, me remané Tazo Tazo Ok, hay más balas de la M4 Bueno, Marte otra cosa que no es, pero Mira, aquí hay... 60 rondas Déjame buscar un carro, está más lejos Está una moto y un buggy, voy aquí Ah, bien, vamos Ah, ¿qué sabe llega gente aquí en estos casos? Me imagino que sí, por Escuchaste todo... Digo, ¿veraste a alguien caer aquí, por acaso? Pues... El avión venía todo bien, ¿no? Casi bien no venía aquí Pero no... no ven caer a nadie Se encuentra una mira... larga Que no ocupe el telesobre Traigo un supresor de SMG Traigo un supresor de SMG si alguien quiere No creo que nadie llevamos SMG En este mapa En este mapa... Hay armas bien chidas En este mapa... Ah, que no hay un icono... Parece que no hay nadie aquí... Ah, sin lutear ¿Ya andas allá en el otro milta o...? Este... Tratador, aquí hay más balas de... De 5, mira... Hay balas del 5 y una escarga Arrrr... No hombre, yo ya voy bien luteado Ya llevo como 200 balas Bueno, entonces... ¿Dónde creo que había balas malas? Ah, creo que... Aquí hay... Aquí hay una holográfica ¿Dónde están las balas? Aquí, aquí, aquí... Hay una mini también Oh... Y aquí está la otra... Uno más con un M16 Mmm... 300 balas ya... ¿Las dos usas la misma... ...munición o solo... No, solo una... Acá hay una mina por 6... Y un amplio de DMR... Que los voy a marcar... ¿A qué va? Eh... Si me dan el DMR... Doy un... AR... Amplio... Yo tengo... No sé... Alguien lo está haciendo... Ahí... ¿Ah? 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 ¿Ya agarraron un carro ustedes? No... Ah, mira aquí ando... Ahora... A la derecha... Hay un buggy... Y aquí tenemos una moto... Si... Bueno... Eh... Llévame al buggy... Ahora... Te voy a... Me mataste... A poner el... La aplicación de Uber... ¿Cuántos me cobran? 30... Por... ¿Dónde está la mira? Ah... Ahí, ahí, ahí... Voy, voy, voy... Ok... Aquí te dejo tu pago... Bueno... Este se lo llevo al... Está bien, está bien... No... Él tiene... Se queda uno de AR... Pero... ¿Qué quiere de DMR, no? No... Tiene... Tiene uno de AR... Puesto en el S... Pero... Pues... No... No sé... Si... No sé... No... No te vayas tan largo... Está tú... Para... Llevarnos a esta... Je... Si... Si se pegó... No... Nomás quería venir... Tirarme un tiro por acá... Una vuelta... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí, güey... Ya... No... Vamos a hacer bien fuego esos porque... ... ... Cuidado... 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 ... No, mirá no, hermano... Esperad... ¿Qué bueno es este auto de 4? Ya voy, ya voy... Uy, ¿tienes gente a ver? ¿Quién está disparando? Yo, disparando un carro que estaba aquí Oh ¿A dónde entramos? Porque... Hay un... Por donde vamos a entrar Actualmente... Nos vamos a Watertown, rápido ¿Qué pedo? Hacete la medicina ¿Eh? Hacete la... Ahí vamos Ahí vamos La bebida, la bebida No Dale, ¿qué me llevas a hacer? La voy a llevar a este coche, me cobro mejor Ahí vamos Mira, acá hay un bugge Sí Mira que hay otro Aquí le dejamos otro auto, ve Aquí le dejamos otro auto, ve Dale, dale Ahí va Es que... No nos vayamos a matar con esta moto Ahí... Ahí les queda la marca Ahí está, luego, luego Ahí está, luego, luego Ahí está, abajito Ahí está, abajito Enfrente Uy Cabadito, man No, ya sabía que No, ya sabía que Aquí, 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 aquí Vamos Ahí estamos Ah, no, pero este... Pero ya está Ahí está No, pero este... Pensé que nos ibas a matar, we Sí Eh... En la tarde estaba manejando una moto Y... Chocé Y se explotó de un solo Y me meten En... 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 Es que... Para controlarnos es un rollo, we Sí Está divertido un ratito, pero Y... No, ya... darle a un ratito A ver... Que quita Hay gente acá desde aquí abajo, ahí. A la derecha hay gente, rojo. Perdón, no me lo he asociado. A la derecha hay... ...y izquierda. Están cuidados chicos, aquí en esta caja de aquí y ahí. Vamos a la casa de la nave. Uy. Casi está acá. No me despares, aquí hay gente enfrente. Enfrente. Sí, en las casas de la izquierda que están aquí. No tenemos zonas de cobertura. Qué putazo que vieron, güey. Acu está arriba. Acu está arriba. Vámonos, vámonos. Me había parecido ver a alguien acá arriba. ¿Dónde están? Nos va a caer el drop. No, ahí va. Allá no hay gente, güey. Están mis dos. Vamos acá. Desde el mes que nos va a caer el drop, ya no. No están disparando de rata, ¿sabes? Sí. Dispañan ahí. Acuércate, ah. Esos güeyes que iban en el carro tiraron de engala. Oh, están allá en las montañitas 165. Bueno, creo que alguien de lado tiraron mal te... Van la vea. Esa es mi boca He hecho un bogey Tiene un bogey a sacar de la colina De frente, en el west Oh ya, los miro 195 en la colina De aquel lado ¿Dónde más crees? Creo que nos van a querer rodear de todo No tienen una de vida Yo tengo ¿Ahorita voy a ir? Ok, ¿dónde está? Por ahí Estoy en... 170 ahí, cabal en frente aquí Por ahí lo vi corriendo Yo me haría uno corriendo hacia la derecha ¿Quién necesita bebida? No, ya me dieron, te agradezco Yo igual ahorita, pero ahorita que estamos ahí Vale Vale Traigo un silenciador de AR si alguien quiere Eh, me lo podrías dar para ponérselo al... Digo Ahorita... Este te lo veo acá Está cerrado aquí Una mira por tres Una mira por tres, si miran ahí me avisan Ok Acabo de dejar una nota acá Y ya está cerrado aquí ¿Qué? ¿A quién ruina? No... ¿Pero de qué es esta montañita? Por la montañita Por ahí, ¿dónde más? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Si, a ver qué se hicieron Era uno Era uno nada más Que vi yo El ICE Mató a un team Tiene que tener gente noqueada Vamos Borren los puntos Por ese Creo que están aquí enfrente hoy En las casas Están pegados a la carretera Si No tenemos nada de cobertura Para entrar aquí Quedamos en zona Bruta Están moviéndome por izquierda Aquí hay un buggy Deben de estar adentro Se deben de estar curando Acá están, acá están Agarren cobertura Agarren cobertura Yo tiro Lo tengo aquí enfrente de mí Agarren cobertura Agarren cobertura Eso me ha pasado por pendejo No recargué, le estaba tirando una granada Y se fue No Era el último que quedaba Se fue, ¿ya lo mataron? Lo mataron Si, ya me lo bajé Puta Andabas una Que bien, miércoles Mataron al Andabas una perelliva Andabas una perelliva Si Lo dejé bien tocado, wey Y cuando le estaba calentando la granada M24 Ah, si ¿Dónde está el M24? En las casitas de aquí Ah, eso sí Estaría mi fiesta ¿Esto lo llevarás a la M24? No No No, por ahí anda Hay una mira de 8 por acá también Aquí está A la verga Sinche masacre, wey Aquí hay un cargador Un silenciador AR A ver Aquí hay granadas Granadas también La calmada la ocupamos Agarren Mochila por 3 ¿Dónde está el silenciador? Ah, no Está acá Pobre idiota Ahí, en la caja que está enfrente de mí Mira Paco Ya está Ya está Ya está Ya está Ya va a subir como tú Vamos a ver, decimos Posiblemente de nuestra espalda venga bastante gente No sé por qué hay demasiada... Esa no va a ser demasiado... Está demasiado abierta para este lado Cautro Bien ¿Cómo dice? Tiene un buggy... Por ahí Tiene un buggy... Tengan cuidado No mames... Me atropelló el pendejo Me atropelló el pendejo Ellos atiraron... Ya se viene Hay uno... Trabajito... Me atropelló... No mames... Ese güey... Este es máje, man... El tiza... Ah... Aquí se bajó en frente de mí Ahí te marqué Está detrás de la casa azul Voy a curar al amigo No puede ser... Sí... Lo va a curar... Cura al Paco... Cura al Paco... Cura la bomba... Tira la bomba... Cura al tatuador... Bueno, no... Ahí te hago, eso... Ahí te hago, eso... A mí, a mí, me pede... Pura, creo... Bueno... No hombre... Si no hubiera sido... Por qué no... 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 Este, ese... Ese Buggy fue lo, lo único... Lo único... Que nos molestó en la partida... No... Yo la cagué, me quedé en milenios looteando porque no podía agarrar un aditamento. Yo tuve para matarlo. Se murió el amigo, lo derrevido. No sé, ya lo vi. No sé, ya lo vi. Descubrí que no se pueden saltar los boogies. Antes sí se podía. Sí, ¿verdad? Pero tenía que ir bastante rápido. Sí. Cabalito están los 100 ahora. 100 con vida. Aún esperen eso. Para dónde, gente? Para dónde, gente? Y no, no, sí. No sé, no sé. Le damos para... Tampan. Tampan. Vaya es tarde. ¿Hattin o qué? Ah, Hattin vamos a ver. Quiero saber cómo me mató a mi madre. Con el booty loco, no. No entiendes. Viene el carro. Yo hubiera preferido que me matara con el arma. Con el booty peo. ¿En qué lado caemos? ¿Qué casa? ¿Viene gente? Creo que... Ah, sí. Sí viene. Sí viene un squad creo. Vamos a la casa de aquí del fondo. Acá arriba o... No entiendo. No, creo que van a ir aquí a la izquierda. Aquí, cabal. Cabal aquí donde caímos. Aquí cayó uno para... Sí. Agárrense de las manos. ¿Quién cayó ahorita? El reciente, ¿verdad? Sí, pero cayó al fondo. No entiendo. Agárren armas bien solo porque estos vienen... De un solo. Vi al puto enemigo, pero no ando ni en el putado. ¿A dónde es que andaba? ¿A dónde lo viste? Aquí está conmigo. Va corriendo en el fondo. En este angle de aquí. Se fue con su amigo. Vente, vente, vente. No, aquí está. Aquí está. Vente, vente. Vente, vente. Espérame. Deja acá un chaleco. No, voy a relotear nada. ¿Quién tiene gente hoy? Aquí en este angle de aquí estaba uno. Aquí hay un chaleco. Pero se movió. Tú me estás dejando por fuera, me cago. Sí. Es bueno, mira. Por cuatro para regalar. Ahorita... Necesito un pinche casco. Yo necesito un arma mejor que esta. ¿Qué traes? Un AP-911 Yo creo que ese es un bombi me odia ¿Por qué? Porque solo me da armas que no me gustan La Vector Encargadora amplia Ahora, aquí caeron Uno aquí cerquito Sí, mírame desde aquí de frente pueda que en estos lugares existen Sí En este caso de aquí del fondo caeron Lo que hay que hacer que... A ver, aquí están entrando Están aquí del fondo Al residente, vamos a ir al residente Acá están al lado, eh A la izquierda, va Enfrente, va Ahí los van a tapar No, no, no ¿Dónde estás? Ni puta idea, güey Estaba corrando El pilo de arriba Sí, arriba de la casa Y está en la ventana, segundo piso Ventana izquierda Estoy aquí Ya lo tienes arriba, Paco, en la ventana, güey Segundo piso Sí Y aquí tengo uno aquí en el apartamento Tengo uno Entra el Ron, él lo cegó, güey No Está cegado Sí, lo cegó Dos de los que andan arriba están cuidados Nada más están campeando ahorita Ahí brincó uno, güey Brincó uno Ahí está uno Una puta micro-uci me dejó el hijo de puta Una puta micro-uci me dejó el hijo de puta Malditos camperos, sí Están malos camperos, basuros Ah, qué pendejo Sí Venga, por abajo Cuidado que tengo Están muy bien 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 Si puedes terminarles al amigo ¿Terminarles al amigo? Para una Súbete a la casa, pero ahorita van a escurar los peces Para otra lado Ahí está, ahí está ¿Tú izquierda? ¿Tú izquierda? Sí, arriba 30 de haber revivido lo mío esta es mi ultima wey fuck up esta es mi ultima wey ya son las 3 y 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 Es raro, a mi me sale que estamos solo 3, pero bueno. Me voy a quitar la camisa. Quítate la camisa, no te vas a matar. Si, hermano ya me la quitar. Oh, mamón, pa en palo. Hola. ¿A dónde vamos? No, no llegamos. ¿Vamos a pavos, güey, o a automación? Sí, a pavos, güey. Vamos a pavos, güey. Qué raro estar, güey. A veces pasa, Paco. La otra vez maté a una amiga. No lo vi. Mándonos, ¿qué? No lo vamos a matar. ¿Por qué me dijeron? No, yo sabía salir. No, yo sabía salir. No, yo sabía salir. ¿Tenemos gente? Por supuesto que sí. ¿Cuántos son? Tenemos gente. Tenemos dos. Tenemos cuatro. Nueva de la arriba. ¿Qué mierda, madre? Yo pensé que había caído en otro puto edificio. Este perro, asusté. No lo ve. ¿Dónde está? Aquí está. En frente de mí. Por favor, por favor. Lo veo. ¿Estás muriendo? ¿Aquí está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pasador? Está... Ahí en la mera esquinita Bueno, te embarqué Ven a ayudarlos Ahí está Paco, ven ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entre Recio! Salven Salven ¡Levanta a tatuador! ¡No me salen! ¡Aquí estoy! ¡Paco! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Aquí! ¡Atrás! 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 ¡Recta! 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 Pero no me va a salir que lo reviva, güey ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tiene que hacer? ¡Qué mamá! ¡Mmm! ¡Claro! ¡Sí! ¿Qué tal como que curaron? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Al otro lado Ah no, lo hubieras agarrado Lo hubieras agarrado No vale, echátelo, echátelo No mames, me sacaste un pedo ahorita Tato, porque no... No, dale tu nombre, wey Ahí está otro, marcale el kit a Tato Ya, ya lo borras Tiene el drogo aquí, puto No Y solo el cayó, ¿qué? Pues creo que sí Murió de un solo, ¿verdad? Sí, murió de un solo Fui idiota, porque bien no jugó a haber matado, bien rematado Se quería llevar la gloria No nos quedamos mejor No nos remató, porque bien matado Todos los malos Ya que se quedaban No, no solo las le vamos a matar Acá hay una Una guinchita, ¿no? Aquí hay una de área abajo Sin balas ¿Sin balas? ¿Sin balas? Ajá, sin balas No, no, no No hay una de las leyes No hay una de las leyes No hay una de las leyes Ese wey, ese wey está a pegar a jugar a patas que nos mató a ustedes Si Me metió en un escopetazo corriendo Me dejó con un niño de vida, nomás que le saqué bien la vuelta al wey, la canción Salud Salud Gracias Ay, hasta me dolió la cabeza No vamos Allá abajo tenemos un carro, también Por si nos vamos, nos quedaremos al otro lado Hey, vien Un cargador amplio de MR Y un compresor Compensadora, perdón Un compresador Encontraron una mira hoy De largo caso De largo caso Ay no Aquí hay una mira de punto Aquí hay una M4 Con balas Las balas ganito de la M4 No sabes que voy a dejar la vector por la M4 Ok Acá quiero dos balas Y dos empañadoras Una vertical y una alijera Y una vertical Aquí hay otra mira de punto ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no Necesitamos balas de 5 Ok, aquí hay 3 Ok, hay que caer por eso Aquí hay 30, queda mejor Aquí ve Ok ¿Qué clase de mira necesitabas? Alguna mira para el carro ¿Para el cual? 3 Anda, Sniper Anda, Sniper Armando Sí, sí, tengo un carro Mira, aquí te marco Aquí quedará exactamente Bien, ahora tú necesitas Balas verdes de alta toda Toma Sí Ahí te la marqué, la recoge Necesito balas del 7 Ah, mira, te... te... Paso el compresor Muy bien ¿A mí? ¿O a quién le hablas? Ah, quiero el D de... pero es de DMR ¿De DMR? Para... francotirado parece Quiero... Quiero hacer esa pinche rampa con la moto Yo la EasyClar Sí, sí, tome quiero la EasyClar Yo no voy a estirar la EasyClar Parece que me volteó la puta No voy a estirar el propósito Yo quiero un... Ay, pero... ¿Cuándo es la Bereli? No, tengo la... Uy, un carro aquí Escucha, auto Un auto Viene, sí, viene un carro Viene ¿Viene con ustedes o va a pasar? No, se... Se pasó de largo Un munición de 5 ¿Va a pasar? Le van a tener... Caracas Acá Aquí hay munición de 5 Ahorita va ¡Ay, cabrón! Me sacaste un pedo Acá, acá no hay... No, en estas casas Acá hay una mira por 8 ¿Cuál me llevo? ¿La BSS o el Win? Cualquiera que sea mejor La Win para de cerca o la BSS de lejos ¿Se trajeron ampliado o me llevo la BSS? ¿Se trajeron ampliado o me llevo la BSS? ¿Se trajeron ampliado? ¿Para ponerle unas 20? No, no, traigo bien poquitas balas de la BSS No, no, le ando ampliado para la Win, para la BSS No se me la llevaba Esa la tienes automática, te la bajo Si, le ando la, pero necesitamos balas de nada ¿Adi tiene balas del 7? Yo ando, te puedo, ando 100 si quieres te doy Bueno, si no ahorita, ahorita si encontramos Ata vez encontramos ¿Cuántas balas andas del 7? No, traigo un card de 45 Ah, quita el 5 No, quita el 2 de ese cara ¿Las 2 armas del 7? No, traigo una Win Ah, gracias Tengo 40 Estoy usando un carro, lo puedo pasar a unas 20 ¿Alguien vio el carro que esta por aqui? No Igual yo lo voy a agarrar en lugar de... Ven, te dejo, te dejo 30 aquí del 7, mira, te las guardo, te ayuda Ok, gracias Dale, vamos a ver ¿Dónde las dejaste de? Ahí te quedan en el mero punto, atrás de ti esta Ahí exactamente donde esta el punto, azul tiene que estar Vamos para afuera Vamos para la zona A tu izquierda, ahí tiene que estar A tu izquierda A tu izquierda Atrás de ti tiene que estar, las encontraste Las encontraste? Ahí tienes que poner Uh, se flotaron En un carro se flotaron De hecho fue aqui Si, ahí En la caseta de aqui Aquí, aquí en la rampa wey En serio? Si ¿Han dado algo buena? Uy, era uno, nadamas Chicoوق quedan cuidado que le va a caer un 1** posiblemente ah no se no mames estaba bien looteado el wey es la mala del chingo? si ay wey me espantaste bien cabalón otra vez se que le van a caer aquí hay un carro se que le van a caer vamos a caer ahorita me van la estoy disparando gente? si si por el cráfter viene van corriendo creo van 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 en carro ahorita agarramos un carro pero estaban aquí se quedaron en los hangares no sé dónde están estos de aquí ya los veo en la colina al izquierdo ah si ya los veo tengan cuidado chicos allá al fondo a nuestra derecha gente no vamos 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 disparan a mi ahora están en la colina porque te pasaron por vos ahorita nos damos la vuelta estos tienen arriba de ser wey cuidado y no andan nada el carro no entra por ahí el carro no entra por ahí que mando andaba aquel enemigo ya le saque la vuelta wey wey casi no te escucho resi te escuchas bien manito creo que ya le saque la vuelta wey tal vez es por la entrada no te escucho no te escucho que vamos a ver si no te escucho que no te escucho... ¡sambí! Me viene una espada a ver que está más a la derecha ¿Necesitan este... analgésicos de ese pedo? Allá los vamos a ver en la colina de enfrente wey A ver, ¿qué necesito Paco? Te dejo... este... 5 Pucha Aquí abajo andan, mira ve ¡Le diste! Bueno, bueno ¿A dónde están? En el tanque En el tanque ¿Qué número? ¿Número? Aquí abajito Aquí está, aquí... Pero ahí va el otro ¿Dónde le disparan? ¿A dónde? ¿Dónde están disparando? No sé Aquí hay diferentes lados que nos disparan Yo... yo... yo miré el otro El de los... Está atrás de un carro wey El de los carros y de los jeeps viejos Ahí les marqué Y no tenemos cobertura acá Mira, les voy a punchar el... Mira ahí No wey, se regalaron ahí abajo No se rima Ahí están por fuera las bodegas Ya lo vi Ya lo vi Ale, por la izquierda le podemos salir Vénganse por acá Mierda No Es el carro que está ahí Le tiré con una SS Es que está en la... Es que está en la... Sí, yo le pedí con una puta SS Y no se me dio Paco, por acá ven Vamos a ir por la izquierda ¿Están libres para... Para cuidarte? Ahí wey, ahí wey No No原... Novo... No, 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 no but.. No, 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 no... No estoy jamás Nosореade Mo... No lo veo, wey Está tras del tanque wey El tanque amarillo Mas abajo, mas abajo A tu izquierda... La de derecha De derecha De derecha Mas abajo... De ahí por donde... La izquierda... Más abajo Mas abajo No, abajo Se mueve un poquito Le diste en la cabeza a Resi y no se cayó a ese muero puta No creo que ande casco al 3 de puto Estamos estornillando muchis con esto wey, zámonos Vamos a matar la zona ¿Dónde están? Pueden salir de ahí Por la izquierda se pueden venir Acá tenemos la troca wey, para entrar a la zona, ya no viene la zona Están pasando por qué está todo Para Yo ni siquiera sé dónde está todo Carga el carro Por el auto lo cargo Aquí tengo una moto Aquí tengo una moto Para la izquierda no, no por acá, para la izquierda Bueno tú dime, porque yo no sé a dónde está el carro Ah, entonces deja de manejar wey No, ya agarré una moto aquí Ahí va, a mí también ¿Para dónde nos vamos? A la izquierda wey, con la cobrería Entra zona rápido, por aquí Acérdate de dónde está Recino creo que veí un cajo al 3 en ese tipo para que no se vea que asfilar Ah, ya sé wey, no sé qué pedo, y ahí te miró donde le pedí en la pura cabeza, es lo único que le miraba Si, yo lo miré porque lo viste en la pura caja, al menos que le mandaba un casco al 3, pero lo vi Veo en la moto por nuestra derecha wey, son amigos wey, noto todo Veo en la mano por la cobraria Ahí hay un plan, atrás, cómo viene Te estoy dada, checale, que viene atrás de nosotros ¿En qué dice? No me escuchó Vienen atrás de nosotros, va a checale Ah ok Yo a unos putos le tiré con la BSS, le pegué un montón y no se murió. Viene en la vuelta. Por si lo dejaste bien tocado. Arribito distinto. Dispara otro squad. Si, si. Deja los que pasen y reciban los que vienen aquí. No voy a pasar por aquí. Miliota. Se asusta el wey no supuse si bajarse o cambiarse de asiento. Deja la persona porque... ...estamos andando abajo con nada. ¿Dónde va Bottequena? Pero hay uno. Allá wey. No sé si vamos a... Vamos. Aquí abajo hay un bull. Me están tirando, me están tirando. Acá tengo una troca wey. Es dentro del hangar. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Quieres 20? Vámonos en la troca. Bien, voy ya. Llevan estas sus armas. Bien cargadas. Claro que no hay nada. Veamos. Bien, nos vamos como por acá? Sí. ¿O qué dicen ustedes? Ahí es la tonadera, está beces. Sí, sí, es cierto. Ah, le voy a seguir a la derecha, güey. Dale, dale. Ojalá que no nos acuerden el carro, eh. Ah, no, no. Escucha gente a la derecha, pero... El izquierdo también. Está andando ahí, vamos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Por aquí, a la derecha, creo que no podemos ir. Oh, ya está tapado aquí. Ahí va corriendo uno, mira. No hay nada. 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 Pero hay que subir aquí primero, porque si... Oh, está tiradito de panza. Sí, está regalado. 300 metros. Por acá pueden subirme. Aquí arriba creo que tenemos gente. Llego abajito. Bueno. No hay nada. No hay nada. Bueno, no hay nada de.. Atrasito lo pegó Se movió algo Se vieron en la cabeza Hijo de puta, no tampoco Están loteando, tira la llave Más arriba Más arriba Más arriba Cientos metros, ok Creo que al estar Creo que hay un muro ahí recién Si hay un muro ahí recién Está cubierto como en una lomita recién No, le están entrando los tiros No te pases nada No, es que está cubierto como en una Lomita o algo así En un botrecito Muevanse a zona Muevanse a zona Muevanse a zona Uy, aquí hace como la masa para subir No, no, no Están cerrón No, no Están cerrón No, no Están cerrón Aquí pueden, por acá pueden subir Ay, ya perdí yo hoy Dale Vero, quita aquí No tiene nada Puta madre Mostrale un poco más a la izquierda, Paco No le mandas y me va a poder robar mil dólares Dale más Paco Me tendrían que entrar un poco más para la izquierda No No se puede Apenita la hice Si Regresa por Paco wey, todavía tiene su minuto Está por dentro de su No, pero Paco está fuera, está por fuera No, está fuera Es que Paco se tiró mal Paco tenía que lidiar más No mames, ese wey no le entraban las balas No sé qué pedo Le faltan dos Estaba como en un muro, recibió algo así Ojalá que pueda No me gusta Ganas una wey No va, no vas a poder subir No va No lo reviste, espalda No lo reviste, espalda Ah, chido Ah, chido Está bogeado, no está dale para la izquierda Ah, que rima de... Ah, ya no hay arreglo El canter se necesita esta parqueada Si Si Estaba tirando ese otro squad allá Y si mira este tipo Si lo mató Si, ya no tenía nada Ya se la van a ganar Tienen la zona por ahí Si Si Aunque están todavía en la casa Pero están... Creo que están atrás de la... De la... Láminas esas En la casa No la voy a cañar Está uno en la casa, ve En la casa blanca No, no en la casa Sí, no hay... No hay... No hay... ¡Suscríbete! Se les escapó a ese wey Tienen 3 contra 3 No, parece que es 1, 2 y 3 1 en la casa Es contrario, son los 2 que están bajando a la colina Ya rato me hubieran rodeado por derecha No, ya no creo que se la gane, no está cagando Allá, iba corriendo a la derecha No lo vieron por el ácido No, ya no, ya no, ya no, ya no Alguien en el esquí no le da a este mago Lo que no puedo hacer es que hayan esos hackbooks Mover, usar las dos Ya los dejo ahí Cámara A menos nos vemos otra vez Vale, hay que descanse No, ya no, ya no, ya no, ya no